Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de desodorantes, pero lo vamos a hacer en el interior. Solo quise salir para que apreciaran un poco el maquillaje y pues allá adentro les platico qué pasa, ¿vale? Ahora sí, como ya les he compartido, el lugar en donde vivo, el espacio en donde vivo, está compartido por muchas personas. Entonces me sentía un tanto incómoda ahorita allá afuera porque pues hay personas. Entonces, para no hacer un video súper incómodo, pues ya por eso decidí nada más dar la bienvenida allá afuera y aquí adentro pues ahora sí platicarles sobre mi experiencia al utilizar los desodorantes de Natura. Y les digo que no sé si recuerdan que, bueno, cuando Nancy Arias tenía su canal, estuve apoyándola, modelando en su academia donde estaba, ay, me estoy trabando. Estuve apoyando a Nancy Arias como modelo para su formación como maquillista profesional. Entonces por unas situaciones ahorita a quien estoy apoyando es a Berenice que va exactamente en esa misma escuela y ahorita me hizo este look que me encanta. Sí es un tanto exagerado, lo sé. Igual hay algunos detalles, pero para estar como aprendiz, la verdad que a mí me tiene muy sorprendida y me está encantando el trabajo. Ahora las cejas me las maquillo bastante bien. Entonces, pues bueno, aprovechando este look, pues quise grabar. Entonces, pues bueno, antes de entrar en materia, disculpen que me esté trabando, pero antes de entrar en materia, quiero hablarles rápidamente de mis antecedentes. Y pues les comento que yo soy una mujer que desde que empezó en esta etapa de desarrollo, pues lo primero que descubrí fue que tengo mi sudor en las axilas súper fuerte. Un aroma bastante particular que de inmediato me hizo, o sea, empezar a utilizar desodorantes antitranspirantes o que de verdad atacaran esa característica. Con algunos desodorantes tuve éxito, con otros no. Y pues muchísimo antes de conocer Natura, pues estuve experimentando con diferentes desodorantes que nos ofrecen en el mercado, desde los Ronol, desde los que son en gel, que son en barra, hasta los aerosoles. Los que mejor me funcionaron había sido el Ovao de tapa naranja, el Ovao de tapa azul, porque el rosa no tuvo buen efecto. También me estuvo funcionando uno que venden en Walmart, pero que es muy chiquito. No recuerdo ahorita el nombre, pero hasta ahí. De ahí en fuera, los de Nivea, uno que otro que probaba de Rexona, jamás atacaron así como mucho el problema del aroma, sobre todo. En particular en el aroma. Entonces, conozco o llego aquí a Natura y de los primeros productos que ya empecé a así como experimentar, fueron los desodorantes y fue gracias a un regalo que me dieron en una tarde de bienestar, que el primer desodorante que probé fue en crema. Y ahorita tengo aquí la revista y se los quiero mostrar. El primero que probé fue... ¡Órale! Y justo en este ciclo 13 viene en promoción. Fue este desodorante. Sin perfume. Este desodorante antitranspirante en crema sin perfume. Y pues, bueno, todos los desodorantes de Natura prometen lo mismo, que te brindan 48 horas de protección y que, pues... Y que, pues, cuidan la área de tu axila. Entonces, para no hacer largo este video, pues, lo primero que observé con ese desodorante fue que efectivamente neutralizó al máximo y como nunca el mal olor. Entonces, para mí fue como una gran revelación al punto de que estuve ofreciendo a mis compañeros porque en el gremio o en el círculo en el que me rodeo, pues, está mucho esa particularidad del mal aroma al sudar por estar haciendo actividad o en los ensayos. Entonces, pues, empecé a hacer promoción, pero como que no les latió, no les llamó la atención tanto como a mí. Entonces, este, pues, dejé de insistir. Pero de los que sí puedo decir que me funcionó de maravilla fue el de este en crema sin perfume a la par que... Ah, bueno. Es que vámonos por partes. El primero que probé fue ese en crema. Después probé el mismo en crema, pero de leche de algodón. Y ahí sí me llevé una desagradable sorpresa porque sí me protegían las primeras 3-4 horas, pero después si sudaba todo empezaba a generar un aroma un tanto desagradable. O sea, era el aroma del desodorante aunado a mi fuerte aroma. Entonces, se hacía una combinación medio extraña que de inmediato suspendí, pero le di un uso distinto. Ese en particular, el de leche de algodón en crema, lo empecé a utilizar como desodorante de pies. No está indicado para eso, pero yo me lo ponía así con mis pies, limpios y secos. Me lo aplicaba antes de ponerme mi calzado. Obviamente lo dejaba secar y me funcionó bastante bien hasta que se terminó, pero pues ya no lo volví a adquirir por lo mismo. Bueno, posteriormente empecé a probar los Rolnón. El primero que usé fue el aclarador. Es que aquí los tengo. Fue el aclarador. Y ese fue un hit porque dije ¡guau, guau, guau, guau! No solo empecé a ver que empezó no a blanquear, porque realmente yo tampoco no las tengo ni tan bonitas mis axilas, pero tampoco tan así oscuras. Entonces solo vi como que suavizó el tono que yo tenía. Me las... como que me suavizó también la textura de la piel y protegía perfectamente, así como las 48 horas que promete. Casi al nivel del crema sin perfume. Después utilicé el leche de algodón en Rolnón y a diferencia de la versión en crema, el Rolnón me funcionó mucho mejor que el de la leche de algodón. Bastante pues bien, o sea, lo normal no me impresionó, no nada, pero pues funcionó mejor que en crema. Entonces ahí pude comprobar que la fórmula en crema y en Rolnón, no sé si lo pronuncio bien, pero el Rolnón sí varía bastante. Hasta ahí, ¿cuántos perfumes? Llevamos cuatro desodorantes. El quinto desodorante que probé fue el de pepino y bambú, que ya les había mostrado. Me gustó, ya saben lo que opino a él. Y si no saben, pues pasan a ver mi producto terminado, por ahí anda. En resumidas cuentas, sí fue un aroma fresco y que igual protegió, cumplió la promesa de la protección por largas horas y pues hasta ahí. Pero no fue como tan notable su capacidad de proteger la zona, sobre todo porque es que estoy pensando porque en particular con ese desodorante empecé a notar que me empezó a oscurecer la zona de la axila. Y aparte, en particular con tres prendas de vestir que son unas blusas de una tela muy particular, ahí el aroma, cada que me ponía ese desodorante, con esas blusas olía súper desagradable. A diferencia que con el de aclarador, ese jamás me pasó eso. Ni cuando usaba el desodorante en cremas sin perfume, o sea, no me pasaba eso. Entonces se me hizo muy raro que con el de pepino y bambú, sí. A la par, empecé a probar el Herba 12 porque me llegó y dije, ay, ya no me resisto más. He hablado, he escuchado maravillas de ese desodorante, lo quiero utilizar. Entonces, pues, bastante bien, pero al momento de sudar, no, como que sentía incómoda la zona. En lo personal, Denise García, ese desodorante de Herba 12 no me funcionó. Aparte de que esas blusas que les comento, que son como muy particulares, se me mancharon con el Herba 12. Desafortunadamente, o sea, afortunadamente no fue como algo gravoso porque sin problema puse a remojar mis prendas con OxyClean por una noche y se desprendió lo amarillento. O sea, no fue algo tan aparatoso, pero sí noté eso con ese desodorante. Entonces, después de ese, pasé a probar este de lima y flor de naranja que justo ya me lo terminé. Y por ahí este, pueden ver cuánto me duró porque justo lo presumí y cuándo lo iba a estrenar. Entonces, este sí, definitivamente no, 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 no me gustó porque al principio, es que al principio todo muy padre, ¿no? Las primeras dos, tres horas, sí, muy rico. Pero ya después, no, me vuelve así como el aroma muy intenso de mi áxila, el sudor, y es súper incómodo al punto de que tuve que utilizar otra vez desodorante en spray. Perdón, tuve que ir por él. Tuve que volver a adquirir un desodorante en spray. Yo utilizo este de Playboy. Este y uno que es negro con rosa son de mis favoritos. Entonces, después de tanto tiempo de haber suspendido el uso del desodorante en spray, llego a usar el de lima y flor de naranja. Y el efecto fue tal que tuve que recurrir otra vez a utilizar este desodorante como para neutralizar el mal olor. Entonces, este es definitivamente un desodorante que jamás volvería a comprar, al igual que el leche de algodón en crema. No. Incluso el de ronol, a pesar de que sí hizo una mejor función, tampoco lo compraría. Y ahorita estoy utilizando nuevamente este desodorante sin perfume en ronol. Y al igual que en crema, me está encantando porque neutraliza totalmente el aroma. No huele a nada. Eso es lo que me encanta. O sea, no huele a nada, 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 nada. Pero aquí sí quiero hacer como un apunte importante que hasta va a parecer como de sentido común. Y es que a partir de que empecé a utilizar desodorantes de natura, leí las instrucciones. O sea, literal, me puse a leer las instrucciones así como dicen, ay, por algo traí el champú instrucciones por gente como yo, ¿no? Pero, no sé, al leerlas me di cuenta de que tienes que aplicar el desodorante, dejarlo secar en lo que, no sé, te aplicas crema en tu cuerpo o empiezas a vestirte de la parte inferior. Y al último, una vez que ya sientes que absorbió el producto, ya pones tu prenda. Eso yo estuve haciendo con cada uno de los desodorantes que he estado probando. Por lo mismo, puedo darme el lujo de compartirles estas diferencias que yo noté. Entonces, este, cuando probé el primer desodorante que fue el sin perfume en crema, para mí fue súper revelador el hecho de que pudiera estar todo un día sin aplicar, o sea, reaplicar desodorante y sin hacer uso de este spray. Incluso hasta una compañera que sufre del mismo mal que yo, este, se quedó sorprendida y sí me preguntaba de que ya no usas desodorante en spray. Le digo, no, la verdad no, ya no es necesario. Le digo, mira, mira, y sí me le acercaba porque decía, órale, sí, no huele a nada. Porque justo este sin perfume hace que no huelas a nada. En resumidas cuentas, de los uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de los siete desodorantes, los únicos que sí volvería a comprar son los sin perfume, tanto en versión en crema, como este rolón que me está funcionando bastante bien, y el aclarador. Fuera de esos tres desodorantes, los demás fueron buenos mientras duraron, y como para experimentar, pero no me llevé tan buenas experiencias como con estos tres que les menciono. No sé, compártanme ustedes, quizá puedan diferir, quizá quedó muy como abierto el tema. Si quieren saber como más detalles, se los agradeceré. Y puedo prepararlo mucho mejor. Tenía otra cosa en mente, siempre tengo cosas en mente, pero cuando empiezo a tratar de hacer un video como que así, bien formal, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. Así que ahorita dije, basta, tomo el celular y les empiezo a contar como si fuera una charla casera, como si los conociera a estos 92 que apenas vamos siendo en este espacio. Y pues ahí quedó mi testimonio. Espero que haya quedado un poquito claro y cualquier duda estoy a su disposición. Así que nos vemos y hasta un siguiente video. Chao.